El presidente precisamente de la República, hermano de Lucía, de Lucía y de Yomaira, que es la misma persona, ha encabezado la puesta en marcha del Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad. O sea, tantas cosas, un nombre tan largo para querer decir 911 en la romana. O sea, en la romana y en Vallea Ibe, Danilo puso a funcionar el 911. Catherine Sánchez no se amplía, que estuvo allá. El ministro de la Presidencia, Gustavo Montalvo, informó que las estadísticas más recientes de los accidentes de tránsito atendidos por el Sistema Nacional de Atención a Emergencias arrojaron que en el Gran Santo Domingo y en el sur del país solo hubo fallecidos en el 0.5% de los casos y en la zona norte únicamente en el 0.7%. Esto equivale a decir que el sistema ha contribuido a que no haya fallecimientos en el 99% de los accidentes vehiculares a los que se le ha brindado el sistema. Y en estos cuatro años, el 911 ha dado atención a más de 150.000 casos de éxito. El sistema de videovigilancia cuenta con más de 3.100 cámaras instaladas en el Gran Santo Domingo, Santiago y Puerto Plata, lo que contribuye a reforzar la seguridad ciudadana. Pero hoy les puedo anunciar que el próximo año tendremos cámaras de videovigilancia en todas las provincias donde esté funcionando el 911. La senadora por la romana solicitó al presidente Medina integrar a las unidades del 911 equipos para cubrir las emergencias en alta mar. La adquisición y puesta en funcionamiento de dos lanchas rápidas debidamente preparadas y equipadas como si fuesen ambulancias para de esta manera cubrir los servicios médicos de emergencia de los habitantes y visitantes de las dos islas que geográficamente nos pertenecen, como son la isla Saona y la isla Catalina. El 911 tendrá unidades marítimas en la costa, frente a la costa, de manera permanente. Este sistema de emergencias cuenta con la asistencia vial de nueve patrullas, unidades motorizadas, dos grúas y un taller móvil del Ministerio de Obras Públicas, 138 agentes de la policía y 50 miembros de la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre. Para los casos de salud se contará con 132 trabajadores, 12 médicos, 12 enfermeras profesionales, 48 con nivel técnico y 60 colaboradores entre paramédicos y conductores. Me motivó esta forma en que no solo como empleo, sino que de esta forma podemos ayudar a la gente. Yo siempre he sido humanitario, siempre me ha gustado ayudar a las personas, ya tengo varios años bregando con lo que es emergencia médica, ya tengo alrededor de 11 años. Con la puesta en servicio del Sistema 911 en La Romana, se concluye la primera fase de expansión en las provincias Peravia, San Pedro de Macorís y Monseñor Noel. Y antes de finalizar el año 2018, se pondrá en marcha este servicio en las provincias La Alta Gracia, Monteplata y Samaná. Caterin Sánchez, CDN.